Aquí comienza la verdad de la milanesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí comienza la verdad de la milanesa. ¿Qué ganas tenía de hacerla hoy? ¿Qué ganas tenía de cocinar esta milanesa, de freírla, ponerle pan rallado, huevo? ¿Qué ganas de hacerla con papas fritas y un huevo frito arriba, no? ¿Por qué no cae Luis Mendoza? A ver, alguien se pregunta, vamos a hacer la pregunta y la vamos a contestar, analizar, con toda la pasión que le ponemos siempre. Luis Mendoza es el director del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, la dirección de cárceles que era antes. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo banca? ¿Cuál es la fuerza que tiene? ¿Qué es lo que sabe que no lo pueden sacar? ¿A quién tiene agarrado de los huevos? ¿Al cuqui y la calle? ¿Al cuqui chico? ¿Al presidente de la república? ¿A quién tiene agarrado de los huevos Luis Mendoza? Porque en un país serio, simplemente en un país serio, no podía ni haber pisado la cárcel del Uruguay o la podía haber pisado para estar adentro, detrás de las rejas, no adelante de las rejas. Pero volver a ocupar un cargo que ocupó con el Frente Amplio, que lo eligió el Frente Amplio para ser el director de cárceles del Uruguay, que hizo una gestión pésima, horrible, que nunca fue peor, jamás, lleno y plagado de hechos de corrupción. Que el Frente Amplio agotó la gestión de Mendoza por las críticas que el Partido Nacional y el Partido Colorado le hacían a la gestión de Luis Mendoza en las cárceles, siendo el hombre de confianza de Eduardo Bonomi y del Perro Vázquez, que lo llevaron como jefe de policía de Paysandú. Pero lo sacaron de las cárceles porque ya no daba más la gestión de Mendoza. Sin embargo, gana la coalición multicolor, el gobierno, y lo primero que hacen, lo primero que mandatan a Jorge Larrañaga, y lo digo con propiedad porque me lo dijo a mí Jorge Larrañaga, cuando yo le pregunté y lo apreté, Jorge, ¿usted no puede recibir nombrar a Mendoza de nuevo? Yo le dije acá mismo, en este mismo quincho, acá mismo, comiendo bizcochos, Jorge Larrañaga y yo. Le dije, Jorge, usted lo interpeló a Mendoza en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Senadores. Usted dijo que Mendoza era un inepto. Usted dijo que había creado la Universidad del Delito. Y yo juro, por mi honor, que Jorge Larrañaga me dijo, me lo metió Luis. Luis, me lo metió Luis, Luis Lacalle Pou, el presidente de la República. Entonces, algo hay, algo hay. Primero para que vuelva a ser el director de cárceles, con los blancos, con los blancos, eh, gobernando los blancos. Porque acá gobiernan los blancos, eh. El que se cree que gobierna una coalición multicolor, está totalmente equivocado. Acá todos bailan al ritmo que pone el Partido Nacional. Y el Partido Nacional baila al ritmo que pone el herrerismo. Punto. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Por eso cayeron tres ministros, los colorados están peleados entre ellos, Cabildo Abierto está tirando con el freno para atrás, eh, porque no quiere romper la coalición, no le conviene tampoco, pero no está de acuerdo en el 50% de las cosas que hace este gobierno. Y por más que tengan un ministerio o dos ministerios, no están gobernando. Acá se manda desde el edificio donde está el Presidente de la República. Todo se ordena de ahí. Todo se hace desde ahí. Y recién ahora se formó una comisión, no sé qué, recién ahora, al año y medio. ¿Ah? Pero para sacar la LUC, voten. Para sacar el presupuesto, voten. Para nombrar los ministros, yo mando. Yo digo quién. ¿Está? Ese es el perfil de Luisito. Ese es el perfil del padre. Y es igual o peor que el padre. Vuelvo a Mendoza. Lo último. Lo último que pasó. Vamos a lo último. Vamos a analizar lo último que pasó. Lo último, eh. Presenta esta verdad de la milanesa la gente de Gate, Uruguay. Gate, Uruguay. Despachantes de Aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail. Gateuruguay. Arroba. Gmail.com. Whatsapp. 099487324. Gate, Uruguay. Despachantes de Aduana. Resulta que un narco grande, grande, que está metido hasta el cuello, cae preso. Que no es la primera vez, que ya lo conocen. Hugo Pereira se llama. Bien, se escapa. Se escapa de la cárcel principal que tenemos y las versiones son que se escapa caminando por la puerta principal vestido de policía. ¿Correcto? Bien. Un papelón. Un papelón. ¿Ustedes se creen que se puede escapar a alguien por la puerta principal de una cárcel de extrema seguridad? Rodeado de policía, vestido de policía. Esto es de película, no me jodan. Eso es falso. Eso es mentira. Acá lo dejaron escapar. Pagó para escaparse y después ya estaba pactado que se iba a entregar. ¿Ustedes se creen que es un boludo, Hugo Pereira? ¿Se creen que el tipo es un boludo? ¿Que se va a ir a tomar un café a 18 y gaboto o un boliche? Te escapaste del CONCAR o del Libertad, no sé dónde. Y el tipo se va a ir a 18 de julio a tomar un café a uno de los pocos bares que quedan en 18 y gaboto. ¿O ustedes creen que qué pasó? Se entregó. Estaba arreglado. Estaba arreglado. Salió a hacer un mandado, lo dejaron salir, pagó para salir. Algún corrupto lo agarró, la guita que le dio, lo dejó escapar. ¡Punto! Ya está a punto. Y ahora Geber sale a decir que se escapó cruzando dos alambrados y zafando de los perros. A ver, Geber, si lo decís en serio, ¿te lo creíste en serio? Son más papanata de lo que yo pensaba, Luis Alberto. Alambrado de 2 metros 50 trepó con alambrado de púa uno, después el otro, zafó de los perros y zafó de la guardia perimetral militar. Acá hay una interna, porque si salió por la puerta, se va a investigar a ver los policías corruptos. Si se escapó cruzando dos alambrados y zafando de los perros, se va a investigar a los militares corruptos. Y yo me juego la vida que acá hubo policías corruptos. Y tengo por qué sospechar que Mendoza no está ajeno a conocer lo que está pasando en el penal. Si es el director, si es el que maneja todo, si es el que da las órdenes. ¿Cómo no estaba al tanto? ¿Se le escapa? Mira, en un país serio se te escapa uno de estos, un capo narco, por la puerta principal y terminó de pasar la puerta y la carta de renuncia poniendo de disposición su cargo del director de la cárcel le llega inmediatamente al ministro del Interior. ¿O no? Claro que es así. No tengo la menor duda que es así. Que eso es lo que tendría que haber pasado en un país serio con un director del cárcel, así se llame Mendoza, Pérez, López o Bonica. Eso no hay dos opiniones. Es una norma ética que el director tiene que poner su cargo a disposición porque es un pelotudo que se le escapa por la puerta principal un narco. Lo que pasa es que no se escapó, lo dejaron escapar, como amor hábito este, lo dejaron escapar. Yo digo, ahora agarraron al narco allá en Brasil, en un hotel. ¿Y qué pasa? ¿Nada más? ¿Y no va a hablar? ¿No va a contar cómo se fugó de Uruguay? ¿No van a ir de Uruguay a tratar de interrogarlo? ¿No se va a mover a Interpol? ¿Queda todo quieto? ¿No pasó nada? ¿Y los policías corruptos que lo dejaron escapar de San José y Gí por la puerta principal? ¿Qué pasó? ¿No pasa nada? Este es el país de no pasa nada. Y estamos con muchos policías corruptos, como hay policías honestos, policías de verdad buenos, acá en el Uruguay, sacan para afuera a los honestos. A los honestos le dan la baja. A los que denuncian a los policías corruptos le dan la baja. Y se la dan la baja a los policías corruptos. Esos son los que mandan en nuestro país. Esos son. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad. Con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Bien, ahora hay lío y va a haber lío, ya hay, ya hay, no sé si se va a hacer público o no, entre dos ministros, ¿no? Geber y García. Porque se van a echar la culpa, no quieren tener la culpa ninguno de ellos. No quieren ser responsables, uno de ellos, de la fuga de este hombre. Después el Egeber dice, gracias al apoyo de la población y la policía, recapturamos al narco. Estuvieron como cinco o seis días sin decir que se había escapado, sin sacar un comunicado diciendo que se había escapado. Todo arreglado, iba a ser el trabajo que tenía que hacer, listo, esto es por plata, esto es por coima, esto es por plata. Alguien se llevó una buena guita. Somos qué, somos todos estúpidos, somos nosotros. Entonces uno no sabe por qué Mendoza sigue en su cargo, no sé. A mí me lo dijo la arañaga, me lo metió Luis. A Luis hay que preguntarle, ¿por qué le metiste a la arañaga a Mendoza? ¿Por qué le nombraste vos a Mendoza? Y se lo impusiste a Mendoza como director de cárceles. Hay gente que dice que era custodio o jefe de custodio del presidente de la calle, el padre, el Kuki, en su momento, y que tuvieron una excelente relación y que el Kuki le tiene una gran confianza. Para mí sabe algo. Para mí Mendoza tiene conocimiento de algo. Para mí Mendoza le tapó cagadas al Kuki o le tapó cagadas al Luisito también. O tendrá algo que ver con aquello que nosotros comentamos en su momento de un accidente de tránsito ocurrido en 18 y Pablo y María. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver? ¿Habrá actuado Mendoza en esa oportunidad también o no? Pero lo cierto es que es insostenible que el señor Mendoza, no tengo nada contra Mendoza, ni nada. He tenido trato con Mendoza, ¿eh? Miren que he tenido trato, claro que he tenido trato con Mendoza, claro. Yo lo conocí a Mendoza en un boliche de la ciudad vieja. En un boliche de la ciudad vieja. Ahí lo conocí. Estaba tomando cerveza. Lo curioso que él frecuentaba ese boliche. Y después, a los pocos meses, el dueño del boliche y el encargado del boliche, el dueño especialmente, resultó ser el líder, jefe de una organización de narcotraficantes que cayeron todos y se llamó la Operación Campanita. Y el señor Suárez era el dueño del boliche donde paraba Mendoza. donde yo lo conocí, donde me lo presentaron, ahí. Y ustedes se preguntarán qué estaba haciendo yo. Y bueno, estaba investigando a Mendoza. Y su relación con el dueño del boliche, que yo estaba investigando también. Y al poco tiempo cayó preso, era el líder de la Operación Campanita, y Mendoza era amigo de él. Era amigo de él. Y después Mendoza lo tuvo preso, en cárcel central, cuando Mendoza era el encargado de cárcel central. El que decidía los que iban acá, los que iban allá. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Pero muy delicado. Pero la verdad es insostenible. Es insostenible. Y acá el gran responsable, el gran responsable, el Luis Lacalle Pó, que se lo impuso a Larrañaga, y ahora lo tiene que bancar a pesar de las múltiples cagadas. Hay que ver solo Santo y Seña. Lo que pasó Santo y Seña antes, con esa muchacha que estaba ahí de jefa, y cómo la maltrataba y cómo la trataba, le molestaba, le molestaba, para poder hacer las cosas que hacen ahí adentro. Y ahora lo que pasó. Y ahora cómo es la corrupción adentro de las cárceles. Entonces, a ver, ¿vas a combatir la corrupción o no la vas a combatir? Yo no creo que Heber la combatan y que Lacalle Pou la combatan poniendo a Mendoza ahí. Porque estando Mendoza como director de cárceles, siempre funcionó la corrupción permanente. La corrupción policial, hablemos claro y concreto. Hay gente que son policías que no merecen un solo instante tener un uniforme policial. Un solo instante. Porque son corruptos, porque son delincuentes uniformados. Y esa es la verdad. Y esos ensucian a todos los excelentes policías que hay en este país. Gente que se juega la vida, que es honrada, que gana poco, pero que siente de verdad el trabajo que hace. Siente el trabajo que hace. Lo hace por el país. Y estos pocos corruptos, policías corruptos, que hay en todos lados, en todos lados están metidos, en todos lados manejan todo, y todo tiene su precio y tiene su tarifa. Solo basta ver el excelente trabajo que han hecho en Santo y Seña con la investigación que han hecho. Excelente trabajo en Santo y Seña. Realmente. Único. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida a tu lado en todas partes. Al final, ¿viste lo del plan inteligente de UTE que te pasé? Sí, pero no sé, cambiar la rutina, muy complicado. No, no tenemos que cambiar nada. Si ahora tiene la tarifa más económica por 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los fines de semana y feriados. Y además, se puede elegir el horario. Ah, me hubieras avisado. Entonces nos pasamos, ¿no? Obvio. No lo habías leído al final, ¿no? Sí. No. 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 Y vos, ¿qué esperás para comprobar si el plan inteligente de UTE te conviene? Ingresá ahora en UTE.com.au y pasate sin costo y con garantía. UTE. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas. Totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Como si fuera poco, además, desde febrero hay una denuncia penal que involucra a Mendoza y a otros jerarcas policiales y políticos. Denuncia de coima, denuncia de recibir dinero. Entonces, yo me pregunto una cosa. Si alguien denuncia con documentación, toda la documentación, que probaría el cobro de coimas, que involucra a Mendoza, ¿cómo va a seguir en el cargo? ¿No tendría que salir del cargo hasta que la justicia se pida? ¿Y por qué la justicia no se pide? Siete meses. Siete meses. Para saber si una transferencia, varias transferencias, bancarias, que pasan por distintos organismos, pasa por el Banco Scottian Bank, pasa por Mi Dinero, pasa por el Cambio Gales, pasa por un montón. ¿Cómo? Organismos financieros internacionales, cuentas en paraísos fiscales, con número de cuentas, con depósitos, cuánto cobra este, el otro, cuánto cobró. A ver, si un fiscal recibe eso y cree que hay que investigarlo, como pasó en este caso con la fiscal de Rivera, en diez minutos a ver si eso es verdad o mentira. Diez minutos. Porque vos sos fiscal y mando un oficio a mi dinero y le pongo, señor, esta transferencia, porque la tiene en la mano, tiene el documento, esta transferencia que se le hizo al señor Mendoza por 75.000 dólares. ¿Es cierto o es trucha? Porque se puede hacer trucha también, yo he visto truchas, pero acá hay decenas de transferencias, decenas de nombres, decenas de cifras con detalles y explicaciones técnicas que el denunciante le dio a la fiscal personalmente durante dos horas en la fiscalía y que yo mismo le mandé toda la documentación a la fiscal, yo mismo le mandé, porque yo la tengo, yo la tengo. Y sé que digo esto y me estoy jugando la vida, porque capaz que alguno de estos corruptos dice vamos a limpiar a Bonica. Vengan, vengan, acá estoy, todo el mundo sabe dónde vivo, pero no aguanto más, querés que te diga la verdad, no se aguanta más. Vos no podés, me siento cómplice de la corrupción, me siento cómplice de la fiscal. ¿Qué pasó con la fiscal de Rivera? Estela Alciuri. ¿Qué pasó? ¿Siete meses y no tiene una respuesta de un oficio? Reitero, en diez minutos, por teléfono si quiere, llama al gerente de mi dinero, le dice tengo esta transferencia, le pido a usted oficialmente, le manda. Y el tipo agarra al gerente administrativo y le dice, che, ¿esta transferencia se hizo? A ver, no, no es falso, no, esto nunca se hizo. Hola, fiscal, no, esto nunca se pagó, es falso, esto está armado. Y punto, se terminó el problema. Pero hace siete meses que no dicen que es falso, ni tampoco dicen que es verdadero. Y yo tengo una información, yo tengo dos informaciones y yo las voy a decir, las voy a decir porque tengo los huevos por el suelo, estoy paspado de la mugre que hay en este país. Yo tengo un documento de asuntos internos de la policía, que yo se lo envié a la fiscal y la fiscal de Rivera no me dijo que era trucho, me dijo el que le dio eso reservado, extremadamente reservado, dice el documento, es un delincuente, me dijo. El policía que le dijo esto, porque es claro, me tienen que haber dado a un policía, ¿no? Es un delincuente, pero no me dijo el trucho. Y en ese documento dice que la fiscal dijo, no voy a pedir la información, los oficios, por el momento no los voy a pedir. Y le pide asuntos internos que investiguen lo que ella tenía que haber investigado. Pero, ¿entonces qué es esto? ¿Me miente la señora fiscal cuando me dice a mí que pidió todos los oficios y está esperando? ¿Siete meses esperando? Acá hay gato encerrado, hermano, pará. Porque yo tengo un documento y se lo mandó el fiscal porque le dije, doctora, esto es trucho, no puede ser. A ver, me mandaron un documento trucho, a mí me lo mandó alguien que creo fervientemente en él, un informante adentro de asuntos internos que creo fervientemente en él. Pero, digo, capaz que el trucho, capaz que le metieron carne en podrida al informante. Por eso se lo mandó a la fiscal. Y la fiscal me contestó, el policía que le dio eso es un delincuente, porque ahí dice reservado. No me dijo, es mentira, es falso, yo jamás dije que no iba a pedir oficios. A mí me dijo que los había pedido los oficios. Y ahí dice que no pida los oficios. Yo me tengo que inclinar que este documento, entonces, verdadero, la fiscal me mintió. Me mintió. Yo hice confianza en ella. Hice confianza en ella. Y me mintió. Eso es una. Y la otra, para cerrar, la otra, es que recibí la información que este tema, esta misma denuncia, la tomó otra fiscal de Montevideo. Otra fiscal de Montevideo. No voy a decir cuál. Y que además comprobó que hay dos oficios, por los pedidos que hizo, que son reales. Que son verdad. Que esas transferencias se hicieron. Así como hay una, por 18 mil dólares, que no se concretó la transferencia. Pero hay dos que se concretaron. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Una fiscal en Rivera, una fiscal en Montevideo. ¿Es verdad o es mentira? Porque si es verdad, esto es el escándalo más grande del siglo. Estamos hablando de jerarcas policiales con Mendoza a la cabeza. Estamos hablando de políticos importantes que tienen que salir a limpiar su nombre. Está Bonomi. Está Sendik. Además de Mendoza, recibiendo presuntamente transferencias de dinero de una organización mafiosa de estafadores extranjeros, entre ellos rusos. ¿Qué está pasando? ¿Es más grande la corrupción de lo que yo pensaba? ¿No va a pasar nada? ¿Cómo llega el presidente de la república a la corrupción? Entonces, sería gravísimo, ¿no? Realmente sería gravísimo. Sería algo escandaloso. Yo voy a seguir insistiendo desde acá humildemente, desde la verdad de la milanesa, del Bocón, de Buenos Días, Buena Onda, de la pura verdad, para que esto quede claro. Ya sé lo que están pensando muchos de nuestros escuchas. La van a arreglar, van a arreglar todo, van a decir que era todo trucho y al denunciante le van a terminar procesando por presentar una denuncia falsa, van a armar todo. Sí, puede ser. Puede ser que ocurra. Puede ser que ocurra. Bueno, que ocurra. Pero no siete meses para decir si es falso o es verdadero. Y mientras tanto, los policías siguen estando como jerarcas en los principales lugares del Ministerio del Interior de nuestro país. Gente que ha sido denunciada. Lo que pasa acá lo que pasa es que la denuncia la hace un preso, un preso que está preso por estafa, que es un estafador, que ha estado preso varias veces. Y es un estafador, un chico muy inteligente que utiliza su inteligencia para hacer cagadas. Y él es el que denuncia con todo. Entonces, es fácil desacreditarlo, porque ya está desacreditado el estafador que está preso. Pero, ¿por qué pidió para denunciar? ¿Por qué fue trasladado a la Fiscalía de Rivera? ¿Por qué dijo absolutamente todo? ¿Inventó todo? ¿Tan grande se puede inventar todo? ¿Una trama perfecta con nombres y apellidos? ¿Eh? ¿A usted le parece? Es factible, lo puede ser. Es inteligente como para hacerlo. Y es un estafador que maneja a la perfección todas esas cosas raras que tiene la Internet y las transferencias y todas esas cosas. ¿Sabe hackear? Ha hackeado. De hecho, la organización mafiosa de estafadores lo tenía a él contratado para hackear cuentas y hackeó la cuenta del Banco de la República Oriental del Uruguay. ¿Pero por qué fue entonces? ¿Cómo armó todo eso? ¿Y cómo a los tres días de haber hecho la denuncia a Rivera, el señor Mendoza lo trajo para Montevideo y lo metió en el infierno del penal de libertad, en el peor lugar del penal de libertad, donde le querían prender fuego adentro de la celda a los otros presos? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Lamentablemente, esto tiene un olor a podrido tremendo. Ojalá la justicia se expida algún día de algo tan serio. Me alegraría que diga, no tenía nada que ver, son las víctimas, Mendoza, Lotito, todos ellos son víctimas de una mente increíble que creó todo, una denuncia falsa, y todas las transferencias de todos los bancos y de mi dinero y del cambio Gales, todo lo que nombran ahí, era falso. El tipo, no sé cómo hizo, pero armó una trama increíble que parecía creíble, pero por supuesto después la justicia logró comprobar que era todo absolutamente falso. ¿Ah? Ojalá, ¿no? Hasta mañana, chao, que pasen bien, quédense pensando. Hasta mañana. Hasta aquí llegamos con la verdad de la milanesa, los espero mañana a esta hora y en esta emisora con una nueva edición de la verdad de la milanesa. A la milanesa, a la napolitana, con papas fritas o con puré.